Este video es traído a ustedes por Symmetry Gym. Así, en general, por salud, le diría, ¿sabes qué? Pues vente al gimnasio, vamos a darle las pesas. Vente, pero ya, ¿no? A la edad que sea. No, le voy a dar una friega en su primer día, ¿no? Yo digo, oye, pues si a mí me dieras una friega el día uno, yo ya no vuelvo, ¿no? De repente, pues la música, ¿no? Puede llegar a ser un tema. Oye, ponme este tipo de música, ponme rock. O no, que a mí ponme rock en español, ponme... No sé, a mí no me gusta el reggaetón o algo así. Ha pasado que se hacen de palabras, como que, digo, creo que no estaba tan bien de sus facultades y como que quiso grabar a alguien. Y ya al final las personas de la plaza lo agarraron, porque fue afuera del gimnasio. Con nosotros, John Milton. Muchas gracias. Con nosotros, Julio César Chávez. Chiona, ven como... Muchas gracias, Blanc, por estar aquí con nosotros. ¿Quién es Nery Pantera? Es un callador muy bellático. Jaime, muy bien, con nosotros. Muchas gracias, un gusto estar. Conocido como el gato o el cronos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy tengo con nosotros, saben, a puras personas interesantes. Pero el día de hoy tengo a una persona extraordinaria en cuestión de ejercicio. Bueno, es creente comercial, fue músico y pues obviamente nos tiene muchos tips en el ejercicio, en el medio, en el tema administrativo. Bueno, eso es el principio nada más y vamos a dejar que se presente. Froy, primeramente, gracias por estar con nosotros. Me siento muy honrado y pues gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación y pues digo, quisiera presentarme brevemente. Soy Froy, como dijiste, gerente comercial de un gimnasio, de uno de los mejores gimnasios, diría yo. El mejor para mí. El mejor gimnasio de Tijuana. Este mercadólogo, músico. Ahora sí que, como dicen, todólogo, ¿no? Un poquito de todo. Ok, ok. Quiero empezar más que nada en el área que a mí me encanta, que creo que tienes mucha expertiza ahí, aunque tú dices que no humildemente, pero platícame un poquito de lo que tú haces. He mirado lo del ejercicio de calistenia, pero también practicas pesas. ¿Cómo llevas ese equilibrio en el día a día y cuáles son tus favoritos? Ahí vamos a poner imágenes donde te estás ejercitando para que vea a la gente que, pues que sí realmente lo practicas el deporte, ¿no? Ok. Mira, pues te comento que yo empecé a hacer ejercicio, ejercicio hace como unos 10 años, más o menos. Empecé, creo que como todo mundo, por la cuestión de verse bien. Y poco a poco fui cambiando la perspectiva de cómo, del por qué hacía el ejercicio, ¿no? Como dices, hago, practico lo del gimnasio, que son las pesas, y también hago calistenia. La verdad, en este momento de mi vida me gusta más practicar un ejercicio funcional. Como funcional me refiero a que involucre tanto ejercicio anaeróbico, aeróbico, como para hablar un poquito más claro, es como, digamos, que estar en constante movimiento. O sea, porque el ejercicio de pesas es muy mecánico. No sé si has escuchado hablar, por ejemplo, de entrenamiento como el cross. Eso es un tipo de entrenamiento funcional. Y la calistenia igual, ¿no? Entonces, en calistenia lo que hacemos es el entrenamiento con nuestro propio peso corporal, que este lo puedes practicar en un parque, en cualquier lugar donde veas un juego de niños, o sea, las barritas esas que están en los parques, en cualquier lugar puedes practicar calistenia. Entonces, en este punto de mi vida me gusta mucho más practicar eso, porque pues me entretiene más, me reta un poquito más, y siento que es menos mecánico y menos estar como teniendo la misma actividad. Y muchas veces también se practica al aire libre, ¿no? Y no quiero entrar como en la controversia de quién es mejor y que yo soy más fuerte y ya ves que ha habido competencias de pesas. Obviamente un, que le llaman un lifter, que carga muchos pesas, no es muy diferente a lo que tú haces, porque el tuyo es con tu propio cuerpo y lo veo más artístico. En lo personal, sin entrar un dilema ahí muy tenijo, ¿tú cuál recomiendas? Yo sé que practicas obviamente más calistenia, pero ¿por qué fuera esa decisión, no? Mira, yo definitivamente a todo mundo le recomiendo que realice ejercicio de pesas. Yo anteriormente decía, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas cualquier tipo de ejercicio, el que a ti te guste. Pero conforme empecé a informarme un poquito más y vi la importancia del desarrollo de la masa muscular, pues yo ya quedé como enamorado, por así decirlo, de levantamiento de pesas, porque esto ayuda a nivel de salud para todos, ¿no? Entonces, a mí me gusta más porque me entretiene más la calistenia, pero jamás dejaría de hacer levantar pesas, ¿no? En el gimnasio. Eso para mí ya es como algo riguroso. Y eso se lo recomiendo a todas las personas. Por ejemplo, yo lo veo ya contigo como de una forma ya más avanzada, porque ya tienes trabajado ciertos músculos y pues puedes empezar, por así decirlo, empiezas de una forma, no sé, avanzada, cargando un poco más de peso. ¿A qué voy? En calistenia, ¿cómo se empieza? Yo sé que dices, por ejemplo, en el patio de tu casa, pero ¿cómo una persona que nunca ha hecho algo puede empezar a entrar en ese mundo? Fíjate, pueden empezar con cosas muy sencillas como son las lagartijas o lo que le llaman el pull-up, la dominada. Si ves ahí algún tubo a la mano, pues nada más empiezas a hacer dominadas. Y esos son ejercicios básicos que puedes hacer para calistenia. Lo que a mí me gusta y me entretiene de esto es que es como cuando eres niño y andas colgado por todos lados y brincando como changuito. Como que me recuerda a eso y me entretiene mucho. Y ahorita que dijiste eso, como es un poquito de acrobacia, como siento que me reta a mí. Entonces, no que las pesas no me reten, ¿no? Sí, claro que es un reto, pero a mí me entretiene mucho. Siento que es algo muy dinámico. Entonces, por eso a mí me gusta mucho esto, pero... Por ejemplo, una persona que, no sé, que es un poquito pasado de peso, obviamente no puedes empezar cargando tu propio peso porque ni siquiera se va a poder levantar. ¿Qué ejercicios tú recomiendas ahí? Yo ahí sí recomiendo directamente el gimnasio. O sea, primero ir, llegar a tu peso y después poco a poco, ¿no? Sí, sí pudiera una persona que tiene peso de más poder cargarse. O sea, puede tener la fuerza. Pero yo, como te digo, así en general por salud, le diría, ¿sabes qué? Pues vente al gimnasio, vamos a darle las pesas. La calistenia yo creo que es algo, un gusto muy específico. Como te digo, gente que le gusta más como esta cuestión de acrobacias o por otro tema, ¿no? Pero yo de cajón te digo, si a cualquier persona esté un poquito pasada de peso o no, yo le diría, oye, vente al gimnasio. O sea, vente, pero ya, ¿no? A la edad que sea. Para mí eso es como... Y creo que sería un poquito hasta más sencillo en el hecho de que, pues, pueden cargar pesos un poco más ligeros a que cargarse ellos mismos, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Porque, pues sí, o sea, no voy a poner a alguien en el gimnasio como, oye, pues ven y carga todo el peso que puedas, ¿no? O sea, a veces yo tengo ese conflicto con algunas personas, algunos entrenadores que traen ese tema de que, no, le voy a dar una friega en su primer día, ¿no? Para que empiece bien. Y yo digo, oye, pues, si a mí me dieras una friega el día uno, yo ya no vuelvo, ¿no? No, no, ya no. No, o sea, yo ya no vuelvo. Entonces, menos con alguien que tiene resistencia a hacer este tipo de ejercicios. Entonces, sí, como dices, puede empezar con un poco peso, con gradual a la capacidad que tenga de cargar, ¿no? Pero, pues sí, como te digo, para mí es súper recomendable por salud, por salud. Yo siempre tengo como que esa diferencia con los entrenadores. No con todos, digo, hay muchos que traen esta idea de la salud, ¿no? Pero sí hay muchas personas que traen todavía como que un chip medio old school de que, pues, no sé, como de, ah, es que te quieres ver bien, ¿no? Y los entiendo porque los clientes generalmente también quieren verse bien de inicio, pero yo sí, no sé, soy un apasionado de la salud y la verdad es que para mí lo importante es que la gente se quede y que esté a gusto, ¿no? Creo que hay una exigencia de parte, obviamente, del cliente como querer un resultado y yo creo que por ahí va la respuesta del entrenador de, bueno, pues, ponte las pilas. Pero yo lo veo más, como dices tú, por salud. Si le das a la gente como un, como... Hay una teoría que me habías explicado que me gustaría que me explicaras de que la vas a prácticamente, dice, agarrándole el gusto hasta que, aunque las condiciones no se presten, el clima, la gente, o tú sigues yendo porque ya traes ese gusto. Sí, te había comentado esta, de esta, pues, es una corriente psicológica que es el conductismo, ¿no? Que se presenta un estímulo junto con otro estímulo y lo que trata de hacer es que al quitar estímulo, digamos, tienes el estímulo A y B, al quitar el estímulo B, tú ya tengas, estés condicionado al estímulo A sin que esté el estímulo B. Un ejemplo, te lo había contado la otra vez, ¿no? Hay personas que dicen, ay, que nada más vienen a chismear al gimnasio y se la pasan platicando. Te lo juro que para mí, si el que estés platicando y hagas una buena relación con las otras personas te ayuda a mantenerte en el gimnasio, para mí es algo positivo. Digo, al final, si después ya faltan tus amigos, se quite ese estímulo, el estímulo inicial de la amistad, pero tú ya te acostumbraste a venir al gimnasio. O sea, es algo que de inicio te trajo aquí, ¿sabes? Entonces, para mí es súper importante eso. Te lo había comentado también tanto con la alimentación, que es la adherencia, que es la capacidad de que puedas mantener eso, de quedarte ahí. Y esto, te digo, yo se lo planteo a las personas cuando van a empezar a hacer ejercicio y cuando van a empezar un régimen alimenticio específico para algún tipo de... Había un nombre que me habías dado de la teoría, no recuerdo, y lo habías platicado como unos... Cuando a unos perritos le sonaba la campanita, ¿cómo era esa...? Sí, lo del conductismo. Por ejemplo, que tienen a un perrito y suenan una campana y le dan comida. Entonces, el perro empieza a salivar porque sabe que le dan comida, ¿no? Eventualmente lo siguen haciendo de manera constante. Eventualmente lo que hacen es quitar el alimento y ya cada que suena la campana, el perro empieza a salivar porque piensa que le van a dar comida, ¿no? Entonces, esto es un estímulo. Simplemente ponen un estímulo, que es la campana, y la comida lo ponen como un estímulo para que al sonar la campana, el perro tenga algún tipo de acción. Lo mismo pasa con las personas. O sea, este tipo de... O sea, salivea el perro cuando suena la campana. Sí. Automáticamente, aunque las croquetas ya no estén. Exactamente. Entonces, creo que por ahí está esta teoría explicada de, por ejemplo, a la gente darle el gusto. Si están tus amigos en el gimnasio, si te sientes a gusto, si cuando vas al staff te atiende como te debe atender. Creo que cuando el staff no te atiende como te debe atender, la gente está chismoseando y el clima está lloviendo, pero tú traes ese gusto, tú ya vas a ir automáticamente, ¿no? Sí, así es. Si de inicio tienes todas estas cosas positivas y en algún momento, digamos, no sé, como te digo, faltan tus amigos, por poner un ejemplo así súper extremo. Pero traes el gusto ya, ¿no? Exacto. Tú ya tienes ese gusto. Ya adquiriste el gusto de ir al gimnasio, ¿no? Y ya vas y hasta haces nuevas amistades, no sé. O sea, pero sí, para mí es bien importante cualquier factor que te pueda ayudar a ir al gimnasio, a cualquiera, ¿no? Fíjate que yo ahorita en la vida personal lo tomo como salud más que como otra cosa y creo que lo demás, como dices tú, se va añadiendo porque ya es una forma de sentirse bien. Creo que cuando ya no lo hace, incluso cuando no lo hago, siento como si algo faltara en el día. Sí. Entonces, pues, así lo veo yo y las consecuencias vienen saliendo, ¿no? Quiero que me platiques un poquito en el aspecto de la música, porque lo practicas. ¿Cómo lo combinas, no? En ese aspecto del ejercicio, la música, si lleva algún equilibrio, alguna repercusión en ti y un poquito de la historia que tuviste ahí, ¿no? Pues mira, yo como músico he hecho distintas cosas, ¿no? Conocí desde mis 20 años a diferentes personas dentro de la industria de la música y me fui, pues, involucrando. Hice algunas cosas, grabé algunos, grabé un disco, grabé algunos temas y, pues, digo, me fue muy bien. Tengo, todavía actualmente tengo música en plataformas y como músico, yo siempre veía como, pues, ¿sabes, no? El estereotipo del rockstar de sexo, drogas y rock and roll, dicen, ¿no? Pero conforme han pasado los años, también ha cambiado un montón eso, ¿sabes? De repente veo artistas que son o que son conocidos como rockstars que de repente suben a sus cuentas de Instagram practicando ejercicio y de repente te empiezan a platicar de esto, ¿no? Y se me hace chido, pues, combinar eso porque sí, definitivamente, si te vas a dedicar a la música, vas a andar en giras, vas a andar tocando aquí y allá. Prácticamente quisieras cambiar ese estereotipo o no lo que quieras cambiar, sino que lo estás implementando. Porque todo el mundo vemos a los artistas que se drogan y todo eso, son los rockstars, ¿no? Sí los hay todavía, pero hay muchos artistas que ya están cambiando su estilo de vida porque entienden que, pues, también, o sea, de por sí, si una persona promedio que tiene una actividad que no le exige tanto, tiene un desgaste muy canijo, ahora si tú tienes una vida de... Orden, disciplinado y todo, o sea, te va a funcionar bien, pero si no tienes una vida disciplinada y drogas y todo, pues, ¿cómo vas a producir? No, imagínate artistas que están de gira, o sea, tocan un... Cantan, tocan un viernes, tocan un sábado, o sea, el domingo están viajando y así se la avientan, ¿no? Definitivamente tienen que tener una vida lo más saludable posible, o sea, llevar, no sé, un régimen alimenticio específico, ejercicio. ¿Por qué? Porque, pues, no se puede, o sea, sí se puede, pero es cuando ves que la carrera de los artistas dura muy poco, pues, actualmente, ¿no? Y hay artistas, o sea, te voy a poner, por ejemplo, a Juanes, ¿no? De repente veo en su cuenta haciendo ejercicio y todo, y tú lo ves dando lo más que puedes. Un buen ejemplo, o sea. Sí, 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 a sus 40 y 50 y tantos, no sé cuántos tiene, porque, pues, se entiende, o sea, el cuerpo, todo por servirse acaba, ¿no? Entonces, sí, yo... Yo tengo amigos también y de repente sigo otras cuentas de músicos que también veo que yo decía, esta persona en su vida va a hacer ejercicio, ¿no? Un músico muy virtuoso. Y veo que empieza a subir como que sus logros en el gimnasio, ¿no? Y dices, oye, qué loco, ¿no? Y qué bueno que están dando también esta otra perspectiva del músico. De repente, antes, o sea, decían como que, ah, músico, págale con chelas, ¿no? Sí, mola, sí, mola. Y ahorita ya también como que dices, no, pues, ni pisteo, o sea, yo vengo, trabajo y ya, ¿no? Entonces, pues, se me hace como que algo que se tiene que combinar, el ejercicio en general con todo, ¿no? Sí, mon. Pero, pues, sí, definitivamente, si eres músico, vas a estar tocando, cantando en lugares, de noches, velándote, pues, sí, llevar una vida lo más saludable posible. Oye, Mifroy, por ejemplo, te pegó, fuiste los que te pegó la pandemia. Sí. ¿Qué onda ahí? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque, bueno, lo que platicabas era que, pues, prácticamente iba todo en marcha y todo iba muy bien y, pues. Sí, fíjate que yo traía antes de la pandemia a mi proyecto musical con un par de amigos. Estábamos, pues, nos estaba yendo bien, la verdad. O sea, teníamos ofertas chidas, o sea, estábamos sacando música. Llega la pandemia y, pues, shows que había programados pues se tienen que cancelar. Este, todo lo que, todos los planes que había, o sea, como músico. Y a mí específicamente sí me dio un bajón. Yo sé de otras personas que dijeron, no, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Todo el mundo ahorita está. Le pegaron hasta más, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí no, fíjate, me dio como un bajón emocional. O sea, no sé, como que soy muy empático, de repente estaba pensando en todas las personas, ¿cómo crees? Les está yendo súper mal. ¿Cómo? Te logró contagiar eso que realmente no debiera haberse contagiado. Sí, sí, en vez de aprovecharlo artísticamente y decir, voy a sacar un montón de contenido, la verdad es que para mí también fue como un respiro de decir, bien reflexivo de qué estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer. Sí, ya tengo tanta edad, si sigo y no pega, ¿no? Sí, sí, sí. todo eso pasó por mi mente y fue cuando entré a trabajar acá al gimnasio donde trabajo. Fui cambiando de puestos y pues por azares del destino ahí estoy, ¿no? Este, que es algo que siempre había querido hacer también, ¿no? Entonces. Y es un puesto para mí muy respetable porque te encargas de muchas áreas que yo veo que haces muy dinámicas porque he estado en, me incluyo pues estar en ese gimnasio, en muchos gimnasios innumerables y no tienen las dinámicas que tú tienes. En Año Nuevo, miré casi que parecía Las Vegas. Sí, sí, sí. En el aniversario pues trajiste, no sé, gente de los cholos y todo eso. Tienes dinámicas muy padres. ¿Cómo las vas implementando en ese aspecto empresarial? ¿Las traes en la mente? ¿Se te ocurren? Porque veo que no aflojas. Yo ese gimnasio lo veo, pero full. Yo por eso me voy muy temprano, a las cuatro y media está abierto, ¿no? A las cinco eran, pero cuatro y media está abierto y está llenísimo y yo a la hora que vaya está lleno, pero tú veo que no aflojas, le sigues metiéndome a publicidad y todo eso. ¿A qué se debe? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Pues mira, yo creo que como cualquier empresa, o sea, a pesar de que ya esté posicionada tu marca, empresa o lo que sea, tú tienes que seguir dándolo todo porque como dicen, o sea, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces nosotros tratamos de mantenernos siempre vigentes y eso yo creo que se hace con la conexión legítima con las personas, ¿sabes? Con una conexión real, demostrando que te importan las personas y pues como te digo, a mí este tema me apasiona. Yo entré ahí y o sea, no vi otra forma de poner en práctica lo que yo siento respecto a la actividad física y a la salud que pues agradeciendo a los clientes, ¿no? ¿Cómo? Pues en la medida de lo que se me permita. Sí, porque estudios realmente no, pues tú no, bueno, el gimnasio, tú en general que lo controlas, no tienen ni siquiera necesidad de llegar y por ejemplo, regalaron Powerade, regalaron Monster, bebidas energéticas, cafés, o sea, no sé, una promoción, de hecho pusiste como en el medio así como un tipo de espejos que la gente se tomara selfies y yo sentí, aunque no lo creas como experiencia, dije, ay, qué chingo, o sea, yo me sentí como fregón inconscientemente y después ya lo vi consciente ser parte de eso, dije, ay, qué chingón ser parte de este gimnasio y de esas actividades, ¿no? De hecho, hasta subí una historia y pues gente se fue a inscribir, ¿no? Sí, este, tuvimos a Sonkis, a Cholos, a Toros, otras marcas con las que tenemos colaboración, este, y sí, tratamos de dar como ese extra con las personas, ahí me veías con un carrito de paletas, sí, o sea, andaba por todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, digo, somos algo gracias a las personas y pues para mí es bien importante como que mostrar toda esa buena vibra, toda esa buena onda con las personas que van como nuestros clientes tanto con nuestros colaboradores, ¿sabes? O sea, que esa es la idea y hacer un buen equipo porque digo, al final de cuentas yo puedo plantear una idea pero si no hay un equipo, o sea, que lo respalde, o sea, no se logra eso. ¿Cómo lo planteas cuando vas a plantear alguna idea o qué recomendaciones das a la hora para desarrollar esa idea? Porque pues sabemos que como dices bien, yo puedo tener una idea, hey, quiero esta cortina negra y quiero esta cámara aquí, no sé, ¿no? Pero como para llegar a esa realización pues es otra cosa porque si no la entendieron pues no se lleva a cabo. Pues fíjate que hacemos una lluvia de ideas, ¿no? Decimos, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Como ya tengo un par de años ahí, ya tengo experiencia previa, creo que este aniversario que tuvimos fue como, pues pudimos brindar una experiencia súper completa, creo que los años previos a esto me sirvieron a mí mucha experiencia para ver todo lo que podía explotar ahí con las otras marcas, poder hacer buenas alianzas y pues te digo, hicimos una lluvia de ideas con otros colaboradores y al final pues es ejecutar, o sea, buscar cómo hacer que pasen las cosas, siempre es buscar pues que pasen, ¿no? O sea, porque tú puedes plantear una idea y decir quiero que esté así, pero del dicho al hecho, o sea, la verdad sí está. Sí, hay muchas, muchas trabas, ¿no? Sí, pero al final, o sea, sabes que se tiene que hacer, o sea, tienes que buscar la manera y el trabajo tiene que salir, o sea, no puedes decir y no se logró, o sea, sí, no, o sea. ¿Qué dificultades se te han presentado durante pues este proyecto que llevas ya unos añitos realizando o cómo lo ves tú después de pandemia, cómo se recuperaron todo eso, todos esos aspectos, ¿no? Fíjate que yo estuve, yo empecé ahí a trabajar ahí en pandemia, ¿no? Entonces me tocó ver cómo esa recuperación y justo me tocó ser parte de realizar las estrategias ya una vez, ya en 2021 de ventas, marketing, todo lo que se podía hacer para, pues para, pues tienes muchas dificultades, ¿no? Desde el hecho de plantearle a la gente, hey, esto es un lugar sano, ya aunque estén encerrados, pues, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le implementaste eso a la gente? Pues sí fue complicado, primero, pues empezar que se animen, o sea, todas, todas las complicaciones que hubo, o sea, porque como dices, la gente tenía un poquito de miedo, entonces, pues, digo, hacíamos videos, explicando cómo iba a ser la dinámica para reincorporarse, teníamos, pues, personas que estaban apoyándonos como en la limpieza, en general, que las personas se sintieran seguras, es eso, hacer que las personas se sintieran seguras haciendo ejercicio dentro del gimnasio y como te digo, haciendo que, que se sientan parte de él y colaborando con nosotros también al, al cuidarse ellos, cuidarnos a todos, que, que era el, el lema, ¿no?, en ese momento y poquito a poquito hasta que, pues ya, digo, salimos de, de esa situación y la gente, creo que después de la pandemia la gente en general tomó un poquito más de conciencia de la importancia de hacer ejercicio y, y eso también nos ayudó, o sea, eso nos ayudó y yo creo que a todos, ¿no?, que la gente fue siendo un poquito más consciente de que era importante eso. Ok, cuando dices, por ejemplo, lluvia de ideas y todo ese tipo de reuniones para realizar esos proyectos, ¿cómo los abordas o tienes algún tipo de grupo específico con el que trabajas o jalas a toda la gente de ventas o cómo lo manejas ahí tú? Pues mira, somos un equipo de diferentes gerentes de, de área, algunos intervenimos más en la parte de comunicación interna y externa y somos las personas que nos encargamos de manera general de plantear las ideas, ¿no? Pero igual yo, por ejemplo, con, con ciertas personas, ejecutivos de ventas o algo, siempre pido apoyo, o sea, para mí la opinión de todas las personas es importante, incluso hay clientes que de repente dicen, oye, deberían hacer esto y el otro y de ahí he tomado ideas para, para implementarlas, o sea, sí, definitivamente y también, sabes, yo me inspiro mucho en, en TikTok, o sea, de repente veo TikTok, me meto a ver como gimnasios o a veces contenido que nada que ver con gimnasios lo incorporo y digo, ay, esto estaría chido, o sea, entonces, en ese sentido, a veces sí sirve un poquito estar de, como que, en el teléfono, ¿sabes? Y te dijera, Afro, y la verdad que mucha gente criticara eso, porque dijera, oye, ¿cómo vas a implementar algo que en TikTok? Pues, pero si, aunque uno no quiera, yo creo que TikTok y todas las redes sociales en general, pero más TikTok, son las ideas que están dictando ahorita y están mandando. Yo pienso que está bien, o sea, que, que nos inspiremos de eso, que, que le demos una checada, o sea, la verdad hay cosas muy creativas que podemos implementar en, en todas las áreas, en diferentes puestos y trabajos, yo creo que ya también, cuando de plano no, nos vamos sin hacer nada, pues ahí está, ahí no está tan chido, pero, pero digo, a mí me ha funcionado, ¿no? O sea, yo, yo me entretengo mucho ahí y, y saco ideas que, pues que no sirven, ¿no? O sea, que. Qué chingón. Freud, por ejemplo, en lo negativo, ahí, este, cuando te pasa alguna dificultad o qué es lo más difícil que se ve en un gimnasio de manejar, ¿cuáles son las dificultades de una persona en tu puesto y que mayormente ves? Pues mira, siempre hay situaciones complicadas, o sea, parte de mis labores es resolverlas, o sea, digo, yo, yo antes de entrar a trabajar en un gimnasio, yo decía, pues que tanto, puede, o sea, qué tan difícil puede ser, ¿no? Sí, o sea, pero no, pues sí, y entre más grande el gimnasio es más complicado, o sea, desde, pueden pasar accidentes, este, tú pensarías que, pues que todo, todo va a estar bien, ¿no? Pero digo, desde una persona que tal vez está cansada y se le puede venir una pesa encima o algo, entonces, tienes que estar preparado, o sea, una capacitación, primeros auxilios, todo, o sea, tú, tu equipo, todos tienen que estar preparados para ese tipo de cosas y yo creo que, por ejemplo, pues situaciones donde a veces las personas no están contentas con el servicio, ¿qué es lo que, por ejemplo, alguna historia que te ha sucedido? Pues mira, por decirte algo chistoso, no sé, o sea, de repente, pues la música, ¿no? Puede llegar a ser un tema, o sea, que, oye, ponme este tipo de música, ponme rock, o no, que a mí ponme rock en español, ponme, no sé, a mí no me gusta el reggaetón o algo así. Pues ponte los adiós, no, que bien pudieras. A veces, esa, esa, digo, eso pudiera ser la solución, ¿no? Pero tratamos de, de tener a la mayoría de las personas contentas en la medida que puede uno, pero sí, esas son cosas de repente que pudieran pasar, ¿no? ¿Qué es lo más grave que te ha sucedido de algún, alguna experiencia muy mala que dijeras, sabes que, yo creo que alguna persona, este, se pudiera prevenir de eso, por ejemplo, una persona que estuviera acosando a las mujeres, que fuera muy común, o alguien que estuviera grabando, ¿cómo previenes, no? Todo ese tipo de, cosas que pudieran pasar, que es muy raro por el nivel de gente que hay, obviamente es un gimnasio que no es económico, pero ¿cómo previenes todo ese tipo de situaciones, no? Pues, mira, no me ha tocado, fíjate, algo, algo así. No sé, ni peleado nada, todo. No, o sea, como que ha pasado que se hacen de palabras, pero pues sí, nosotros intervenimos siempre. Sí, 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 o sea, es la intervención ahí rápida para que no pase mayor, y siempre, o sea, yo, mi insistencia de que, oye, o sea, si tienes alguna situación, ven conmigo, o sea, yo voy a ser el intermediario, ¿no? Este, creo que en algún momento hubo una situación con un señor, eso, y me, se hizo como público ahí en Facebook. Viralía. Sí, se hizo, ajá, medio viral. Un señor, como que, digo, creo que no estaba tan bien de sus facultades y como que quiso grabar a alguien, ¿no? Así, digo, nada, nada loco, nada que digas, pero que no se debiera. Pero que no se debiera, ajá, y ya al final las personas de la plaza lo agarraron, porque fue afuera del gimnasio realmente, ¿no? Pero fue la, era una chica que iba a entrar al gimnasio, entonces como que, pues si estuvo incómodo, intervenimos, intervinó la plaza y rápido se solucionó. Pero es eso, la capacidad de actuar rápido, o sea, de tomar la decisión. De volada, ¿no? O sea, que como se te presente y actuar. Por ejemplo, Freud, yo he visto que, por ejemplo, ahí entran escoltas, bueno, creo que no los dejan entrar, si entran ahí como por afuera, ¿ahí cómo lo manejas tú, por ejemplo, en este gimnasio, que es un gimnasio, la verdad, élite para gente privilegiada, no es para todo mundo? Si llega una persona que ha mirado dos, tres escoltas, ¿cómo lo vas a manejar tú ahí? Ey, ¿no puedes traerlo? ¿Te avisan a ti antes? ¿Sabes que tenemos que hacer un sondeo para ver quién eres? Porque imagínate que seas el hijo del chapo, ¿no? Un arco, algo ahí, pues nos matan a todos, de la chinga. Porque ya ha habido dos, tres incidentes, y a veces, no ahí en el gimnasio, pero sí creo que, pues, liquidaron allá dos personas, y luego ahí abajo en el estacionamiento, creo que también pasó, y cerquitas. Todos esos, ¿cómo te pegan? ¿Y cómo los solventas? ¿Cómo te previenes ahí? Pues mira, como comentas, lo bueno, o sea, que no ha sido realmente como algo en el gimnasio, las situaciones que ha habido, entonces para nosotros, pues digo, afecta yo creo que para todas las personas, a todos los locales de la plaza, ese tipo de cosas. Específicamente, en cuanto a los escoltas y todo esto, pues sí manejamos un límite, ¿no? De que, oye, pues, o sea, se puede espantar la gente que viene. Te puede cuidar, pero afuera, Sí, 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 porque, pues sí, o sea, también, o sea, nosotros tenemos que tener nuestros límites en cuanto a, no sabemos, como dices, si portan armas o no, y es una cuestión que no vamos a estar investigando, simplemente, o sea, aquí se viene a entrenar y ya, ¿no? Hablamos generalmente con las personas, este, pues digo, las personas entienden, y, y no hay ningún problema, pero si llegan a asustar de repente, como que, que una vez llegué, llegué, no hombre, hay como cuatro, pues, quién está el hijo de quién, o qué, o sea, y realmente si, como dices tú, no es un miedo, simplemente es como, pues, de quién se está cuidando, ¿quién puede ser tan millonario como para que lo cuiden cuatro personas? Sí, 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 sí saca de onda, yo te digo, cuando entré a trabajar ahí, o sea, sí, como que al principio me quedaba, oye, qué onda, ¿no? Pero, y después, la primera vez que me tocó hablar a mí con, con alguno de los escoltas, de decirles, pues, digo, ay, cabrón, pero, pero, digo, exacto, dije, pero, pues, es mi trabajo, o sea, yo al final del día tengo que ir y hacer mi trabajo y comentarles, y no, la verdad es que son bien alivianados, o sea, entienden, yo creo que su labor es, sí, porque una cosa es ser policía, otra militar y escuelto, pues, como todo, es proteger, yo creo que nada, vamos al empresario, ¿no? Sí, no, entienden, entienden bien y son buena onda, o sea, no, no, en toda esta gente, pues, que te toca conocer, porque tú eres la persona, ahora sí, como quien dice la última barrera antes de, pues, de que surge algún problema, ¿te ha tocado alguna historia de conocer a alguien ahí, este, no sé, una, no persona famosa o algo así, este, o alguien interesante en el gimnasio? Pues, ay, híjole, yo creo, no, o sea, estoy seguro que sí, o sea, y varias personas, ahorita no tengo nada en mente, pero te lo juro que, pues, es que conoces de todo tipo de gente en el gimnasio, sí, sí, o sea, conoces de todo tipo de gente, o sea, hay gente que dices, oye, qué onda, o sea, y de repente te cuentan, hay gente bien chistosa, pues, que de repente te cuenta la vida y todo, ¿no? Este, sí, ahorita no tengo nada en mente, pero sí, he conocido incluso gente, pues, hay actores, hay, de repente va de todo tipo de gente. De hecho, y el que, al que topamos, que también va conmigo, bueno, pues, se lo va a conocer mucha gente, es el Black Rus, que acaba de pelear, y tú no sé si miraste con ese fofo. Ah, sí, sí, con fofo, sí. Oye, pero estuvo como polémico ahí esa. Sí, 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 fíjate que me sorprendió eso, me sorprendió bastante. Yo, yo, casi que mis apuestas iban ahí. Sí, estaba 99 a 1. ¿A poco? No, pues, es que sí, o sea, dicen que eso se vendió, ¿no? Pero no, no creo, pues, yo tampoco creo. Sí le pegó muy duro, pues, pero sí, realmente. Súper sorprendido cuando vi eso, dije, cabrón, o sea, sí, bien sacado de onda. Pero, ¿cómo ves este año nuevo que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que se avecina? Todo este, ¿Cómo te estás preparando? Nada más queda en el gimnasio y pues tú tanto como persona. Pues yo creo que viene un súper buen año, o no sé por qué yo estoy bien emocionado, como que siento que desde que se acabó la pandemia, por así decirlo, va para arriba todo. Entonces, en general, emocionalmente, como te digo, a mí la pandemia me dio bajón y yo siento que voy para arriba, ¿no? Eso me motiva, o sea, que el trabajo siga fluyendo, la vida. Ahorita traigo muchísimas ganas de compartir todo esto de, de la parte de, de la salud. Este, traigo bastantes planes, o sea, para, para poner en, en, en marcha la comunicación en cuanto al ejercicio con las personas, no nada más en mi trabajo, sino de manera personal, ¿no? Y retomar también un poquito más mi, mi proyecto musical. Este, y está, está canijo porque quieres hacer todo a la vez, ¿no? O sea, todo y, y pues nada, y a veces hay tiempo y a veces hay cosas y pues con la responsabilidad que tienes, pues sí está medio. Sí, pero no, o sea, la verdad yo veo, yo veo que viene un buen año de mucho trabajo, o sea, para mí yo veo este siguiente año como mucho trabajo en todos los aspectos y, y pues, o sea, como que siento que va pasando el tiempo y, y tengo más claro como el que quiero dar difusión a, a esta parte de, de la salud, ¿sabes? Y a veces el dar difusión es como, mmm, meterte en, en una situación conflictiva porque vas un poquito contra la corriente, ¿no? con esto de que vas a hacer ejercicio para verte bien y, y yo como, sí, pero no, o sea, como que, o sea, ven y por salud, entonces. Y, y fíjate que es bien chistoso, tengo muchas amistades que pues practican y que se ve realmente como tú, que eres una de las personas que, no digo que, lo voy a decir como es, que, sí, que pueda hablar. A mí realmente esa gente que, pues, que está gordo. Ajá. Y que viene, como dices tú, un entrenador y que te dice, hazte 100 lagartijas, este, cárgame, no sé, 100 kilos de tal, ¿no? De pecho, lo que sea. Se me hace una mensada. O sea, no, creo que para poder hablar y para poder, no sé, opinar, porque pues, cada quien tiene diferentes formas de ver, tienes que tener el ejemplo, ¿no? de estar, no, es que yo hay mi tiempo, sí, pero esto está gordo, señor, ya no puedo esto opinar, no sé cómo, si realmente lo ves así. Mira, yo lo veo como, está bien chistoso porque también pasa lo contrario, tú ves a alguien, ves a un mamado y dices, este vato le sabe, ¿no? Es el común, o sea, todo mundo piensa eso y está bien también, pues entiende, pero a veces yo, yo lo veo y ya me detengo un poquito más a ver eso y digo, oye, pues está mamado, pero porque el vato se inyecta y anda, o sea, no sé si confiaría también como en este. A ese grado de mamado. Ajá, como que oye, sí, 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 es un mamado muy mamado y pues, quién sabe qué se metió, no? Sí, no, y a veces hasta les recomiendan, les dicen, no, te quieres ver así, no, ponte esto que el otro y también es otra idea que yo trato como de corregir, no? Sí, pues como compartir con amigos, digo, oye, o sea, no porque, no porque esté mamado, o sea, pues ya es pro y le sabe a todo, no? Y a veces te digo, es como remar contra la corriente porque me dicen, no, pues tú qué vas a saber si ese vato te clavo y es eso. Ajá. Y dices, pues bueno, no, no nada más se trata de eso, no? Se trata de estar actualizado y para eso no necesitas a fuerzas verte, puta, así súper gigante. Yo soy súper, eh, soy como partidario de, de tratar de ser lo más natural posible. Hay suplementos que sí, que sí aplican. ¿Cómo cuáles pudieran ser? Mira, por ejemplo, el suplemento más estudiado, eh, y que, pues te puede recomendar cualquier persona, es la creatina, que lo que hace es que te va a dar un poquito más de resistencia para que hagas esa última, una o dos repeticiones que van a hacer que se rompan las fibras musculares para que se genere la hipertrofia, que es esto de desarrollar el músculo, no? Eh, hay muchos suplementos que no, que no tienen como ese, como que ese refuerzo, esa prueba científica que dice, bueno, sí funciona porque sí, o sea, tal vez en algún momento, en algún estudio, hace 10 años decía que sí, pero pues ya no. Y, pero más allá, más allá de suplementarse, yo lo que le digo a la gente primero es como, oye, ve con un nutricionista, ve con un entrenador, con un entrenador confiable, antes de tú estarte suplementando, porque es bien fácil, o sea, te venden, o sea, tú ves el, el, el empaque dorado, rojo y pues te llama la atención, Pues sí, está bonito, ¿no? Ajá, y luego te lo anuncia tu influencer favorito de que, oh, yo tomo esto y estoy bien mamado. Y el vato en el comercial se lo toma y luego dejan de grabar y lo tiran, ¿no? Sí, 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 o sea, ni los usan realmente. Y no está, no está chido, pues porque siento que es una forma de engañar a las personas, este, y, y como que batalla uno, porque cuando uno les dice, oye, pues yo te recomiendo esto, lo otro, no, no, no hagas eso, te ven como un detractor, ¿no? Como no, es que tú, tú no sabes, tú, este es el que sí quiere que, que yo le eche ganas, ¿no? Y, y la verdad es que yo me imagino que en todas partes, ¿no? Pero aquí, aquí en Tijuana de repente veo gimnasios y algunos entrenadores que, pues que traen esta cultura, ¿no? De, de que los suplementos y de que hace esto y el otro, y, y dices, pues eso en cuanto a salud no es tan bueno, o sea, como que nada más estás recomendando cosas y, y la gente les da el poder de, como de tener autoridad sobre el tema, cuando, pues, no es que no la tengan, sino que siento a veces que es hasta negligente, ¿sabes? Es como que ellos teniendo conocimiento de que sí funciona y que no funciona, eh, que promuevan estas cosas. ¿Para ti qué fuera lo correcto? Pues mira, de inicio, o sea, cuando, si alguien llega. Para ti cuál fuera el programa correcto. O sea, que por ejemplo, sabes que, ya una persona, ¿qué onda voy a entrenar? ¿Para ti qué fuera lo ideal? Mira, para mí lo ideal sería decirle primero, eh, que vaya con un nutricionista, eh, y yo recomendaría un par de personas, porque así que yo conozca, pocas personas son, son buenas. O sea, porque por lo general tú vas con. Pero si alguien entrenara contigo, que te dijera, yo sé que no eres entrenador, porque tú tienes esa, esa ideología de, de, pues que tú no eres profesional o no te dedicas más bien en esa área, pero, digamosle que te lo pongo como teoría, ¿tú cómo lo harías? ¿Yo cómo lo haría? Apartándolo del nutriólogo, nada más en el puro entrenamiento. Mira, en el puro entrenamiento empezaría con activación del cuerpo, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer ejercicios generales, generales para que actives el cuerpo, este, digo, obviamente vamos a plantear un caso hipotético. Sí, 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 tú plana, ponla como tú lo. Una persona que está como dentro de un rango de peso normal, o sea, que, que no tiene sobrepeso, que, o sea, como que ni muy muy ni tan tan, ¿no? Pues, le sugeriría que salga a caminar, si puede trotar una, dos veces por semana, al tiempo que pueda, que vaya al gimnasio por lo menos unos tres, cuatro días a la semana, y poner una rutina en general de cuerpo completo, para empezar a activar los músculos. Yo lo pondría tal vez por un mes, este, porque va a estar súper adolorido, y yo lo último que quiero es que la persona, porque esté adolorida, ya diga, ya no voy a ir, ¿no? Después de ese mes, yo creo que empezaríamos a, le empezaría a enseñar un poco de las diferentes formas en que puede ejercitar los músculos, las combinaciones, al mismo tiempo de estarlas haciendo, ¿no? Pero explicarle, explicarle y que las entienda, porque la finalidad, tanto del nutricionista como del entrenador, no es que siempre estén ahí, o sea, que aprendan ellos realmente. Es que aprendan. Exactamente. Y para mí unos tres, seis meses, nueve meses, tal vez, o sea, es más que suficiente, o sea, ahora sí, hay personas que yo entiendo que quieren al entrenador por la motivación que les da, pues está bien también, o sea, jalo con eso, o sea, si tú quieres. Hay gente que ocupa, ¿no? Sí, alguien que esté ahí. Sí, porque les gusta. Y está chido también esa dinámica que se hace entre entrenador y persona entrenada, ¿no? Yo te digo, yo empezaría activando los músculos de la persona, y después ya me iría a dividir los músculos específicamente, que sabes que vamos a hacer pierna un día, vamos a hacer esto, pero todo gradual, o sea, al peso de la, o sea, a la capacidad de la persona, este, y conforme vaya habiendo un avance, pues ya empezaría con un poquito más de carrilla, y vería también. Que la aguante, ¿no? Que cosas pudiera soportar. Sí, porque te digo, o sea, yo sí estoy en contra como de que la carrilla luego luego, y digo, no, güey, pues o sea, te vas a... Fíjate que traigo, no estoy diciendo que soy tan calota como tú, pero ahí vamos poco a poco, tiene poco que empezar a meterle, pero algo que me he dado cuenta, Froy, es de que no ocupas entrenar tres horas, como hay gente que yo veo diario en el gimnasio, y hasta los veo más gordos. Para nada. Y he visto gente que está pues muy cabrones, muy calotes y la chingada, y los veo 20 minutos, media hora. Obviamente hay una consistencia, sí, hay una de que los ves de lunes a sábado y están ahí, pero 15 minutos, 20 y se van. Creo que la, para mí lo ideal es cuidarse la comida, obviamente aparte de la genética, pero si hay una, como un peso muy canijo en lo de la, pues cuidarse, ¿no? La alimentación. Sí, es que van de la mano, y esto, o sea, de la alimentación no es exclusivamente para el, para nada más para cómo te ves, ¿no? Pero sí, o sea, de antemano tu alimentación tiene que ser buena y constante, o sea, no se trata de ir, por eso a veces las dietas restrictivas de que no vas a comer esto, no vas a comer esto, no vas a comer lo otro. Y rebotan más. Y el famoso rebote de que, ay, luego se atascan las personas de X comida. Entonces tiene que ser algo que puedas sostener en el tiempo, y el ejercicio también. Como dijiste, o sea, en una hora tú haces tu rutina. La neta, yo a veces me quedo hasta dos horas, pero porque me quedo platicando, pero, o sea, de puro ejercicio, o sea, yo me aviento una hora y cualquiera puede hacer eso, o sea, también depende el nivel en el que esté la persona, o sea, pero una persona que tiene ya más de dos años entrenando, fácil, o sea, con una hora basta, ¿sabes? o sea, no es necesario más, pero a veces, y esto se me hace como chistoso, pero es lo mismo que te digo que estos, algunos entrenadores difunden esta idea, como entre más horas estés en el gimnasio, más te ejercitaste, o algo así, o no sé cómo lo manejen, ¿no? Pero yo digo, porque hay gente que me presume y me dice, entrené dos horas, entreno tres horas, y yo digo, y pues en qué momento el tiempo, o sea, o sea, proyecta la calidad de tu ejercicio, ¿no? Ok. Mejor tú, también te tienes unos 40 minutos, una hora y bien hechos y ya, ¿no? O sea, con eso tienes, o sea, no, las dos horas no sirven de nada, o sea, si no estás haciendo el ejercicio de manera correcta, así es como. Creo que cuando miré que era, no sé si estoy correcto ahí, pero que es controlar el peso, para que la técnica sea la correcta, y es cuando puedes hacer que el músculo correcto crezca, porque cuando hay unos que cargan lo que no pueden, y nada más se ven más, como más gordones, más toscos. Sí, no, o sea, es como dicen, vas a levantar ego al gimnasio, o sea, de nada sirve el montón de peso. Eso ya ha pasado moda, ya no es lo de ahora. Sí, no, no, yo entiendo que a veces te quieres retar, yo lo hago, y pones un poquito más de peso, pides a alguien que te ayude, y pues vas buscándole, pero sí, sí es cierto eso que dices, hay gente que nada más va a levantar ego al gimnasio, y pues no, o sea, no tiene caso, o sea, la idea es que vayas y hagas un entrenamiento. Y que se refleje en tu cuerpo. Sí, sí, en tu cuerpo, en tu salud, en todo, en tu mente, o sea, sí, porque te ayuda, o sea, bien cabrón, o sea, tú te ves bien y te sientes bien, ¿sabes? O sea, es como, se refleja en una persona. Es una ganancia doble, o sea, como te digo, yo empecé a hacer ejercicio por verme bien, a este punto, y nadie me lo cree, porque dicen, ay, pues es que tú ya te ves bien, me dicen, ¿no? ¿Cómo no va a querer eso si ya lo tiene? Sí, ajá, sí, es como cuando está una persona guapa y te dice, no, ser guapo no es lo importante. O, hey, yo no quiero una casa, no le hice por una casota y tienes la casota. Pero no, no, mira, real, o sea, te lo digo de verdad, yo ahorita mi preocupación principal es la salud. ¿Por qué? Porque existe esto, por ejemplo, que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, y esto nos va a pasar a todos eventualmente, después de los treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, por año aproximadamente, se va perdiendo, si mal no recuerdo, como el uno por ciento por año, ¿no? Más o menos de masa muscular. El hacer ejercicio para desarrollar masa muscular, pues lo que va a hacer es como remar en contra del tiempo. No vas a, no vas a ser más joven, obviamente, pero si una persona que no hace ejercicio de, para desarrollar masa muscular, llega a los sesenta, setenta años, comparado con uno que sí hace, su calidad de vida va a ser bien distinta, y ahí te va a la parte donde también incluye la parte estética. Se siente bien vernos bien, ¿sabes? O sea, digo, a como cada quien quiera tener su concepto de verse bien, ¿no? Pero si tú haces ejercicio, te sientes bien porque tienes mejor movilidad y todo, también el verte al espejo, saber que pasaron dos años y que tú, el cómo te ves físicamente cambió, pues definitivamente te va a ayudar a sentirte mejor emocionalmente. Entonces es un ganar, ganar en todo sentido el hacer ejercicio. Y te digo, yo se lo recomiendo a las personas y les digo, ay, mi propósito no es verme bien. Hasta se van a reír como, ay, no, sí, me dicen, ay, pues porque está, sí, y les digo, no, pues sí, o sea, tampoco te voy a mentir, claro que me gusta verme al espejo y decir, pues se ve chido, ¿no? o sea, pues vivimos en un mundo visual y pues digo, pues está chido, o sea, sí, pero me gusta aclarar que no es el propósito principal y más que nada porque me gusta que la gente no sienta esta idea de compararse. Como esa presión de decir, ay, pues tengo que verme como este güey o como este güey, ¿no? Exacto, porque todos tenemos formas de cuerpo distintas, ¿sabes? O sea, tú no, y digo, yo también caí en eso al principio, yo decía, ay, yo me quiero ver como este vato, o sea, para mí mi estándar era Brad Pitt en Fight Club. No, pues, o sea, yo vi Fight Club y dije, oh, este vato se ve bien así, y yo decía, pues quién sabe, este vato tal vez no sé ni cuánto mide, o sea, pues no, no, ya después dices, no, no voy a lograr esta complexión posiblemente, pero voy a lograr mi mejor versión y eso es lo que, por lo que le digo a la gente, no te compares, tu forma de cuerpo es distinta, o sea, vamos a darle y créeme que al final, o sea, pasan seis meses, un año y las personas lo notan y dicen, sabes qué, me siento súper bien, me gusta cómo me veo, como que le agarran el rollo al propósito de hacer ejercicio y a ver hasta dónde puede llegar su cuerpo, no, sin tener que compararse con, con otras personas, ¿no? y es chingón saber que llegaste a una edad donde dijiste, es que chingón que supe hasta dónde puede llegar mi cuerpo y que chingón que hice que lograrme verme como mi mejor potencial, hablando físicamente y pues obviamente mentalmente. sí, y es que te digo, van de la mano, o sea, tú haces ejercicio y hay procesos químicos dentro de ti que te ayudan a sentirte mejor al hacer el ejercicio, tu cuerpo se va a sentir mejor, van a pasar los años y vas a estar en mejores condiciones, o sea, son muchísimos los beneficios, ¿no? aparte de que te digo, te vas a ver al espejo y te vas a sentir mejor, o sea, entraste el día uno por verte bien y día, no sé, dos años después, no nada más te ves mejor, te sientes mejor, te mueves mejor. Y te digo algo, fíjate que te confieso que pues obviamente he pasado por dificultades como todo mundo, de nunca voy a decir, ah, yo pasé por peores cosas que gente, porque pues obviamente siempre hay alguien que te va a ganar, pero creo que el ejercicio me ha salvado, de incluso terapeutas, que no voy a decir que todos los terapeutas son malos, porque pues debe de haber gente que sí esté buena, y no digo que no debes ir al terapeuta, dependiendo de cada quien, pero me ha tocado a mí unas experiencias, porque, pésimas, pésimas, que digo, yo estoy mejor preparado que este, o sea, yo le, casi, casi yo cuando iba al psicólogo, yo le enseñaba, ¿no? de que, no, pues fíjate, oye John, fíjate que no sabe, platícame, entonces llegaba al punto como unas cuartas, quintas sesiones, oye, este güey, le estoy enseñando yo más a él que él a mí, entonces si era un poco como, pues no sé, para mí incómodo decir, güey, pues a poco estoy muy chingo, entonces porque me siento así, y nunca me había puesto a hacer ejercicio todos los días, siempre de que, pues una o dos veces al, al mes, ¿no? o sea, y no tenía esa, esa como, como ese gusto por ir al gimnasio, y no es por hacer la publicidad al gimnasio, pero realmente sí tiene mucho que ver el gimnasio, pero que cuando logras encontrar tu lugar, tu club, como el club de pelea, llegas al punto que dices, cabrón, me siento todo dar, creo que encontré mi punto, obviamente la alimentación y todo, como dices acompañado, me siento, creo que hay cosas, y no estoy diciendo que si ocupas tomar pastillas para depresión, ansiedad, o tienes un nivel que, pues ya ocupes, pues adelante, ¿no? Pero hay cosas que el gimnasio me ha solucionado, que ningún terapeuta, y cuando te digo ninguna, es porque he ido con un chingo, me ha podido solucionar, y me siento un grado como, creo que era lo que ocupaba, o que ocupa mucha gente para lograr ese equilibrio, no es como un perrito, que no lo sacas a pasear, y sale y quiere atacar a todo mundo, lo ejercitas, y es como que a un perro equilibrado, ¿no? Es que, es que sí, o sea, de acuerdo contigo, no, nunca va a, por ejemplo, si tienes una situación ya delicada de depresión, o alguna, algo, algo complejo, el ejercicio no lo va a, no va a reemplazar al terapeuta como tal, pero sí, y hay estudios, o sea, donde se ve que personas que tienen como un historial previo a hacer ejercicio, de tener actividad física, pues tienden a desarrollar menos, este tipo de situaciones con, como la depresión, o que es algo, o que es algo muy común, y está cabrón, no es la cura, o sea, yo jamás le diría a alguien que veo, pero gimnasio te vas a curar, no, no, eso está totalmente mal, que es de este tipo de cosas que trato de combatir, o sea, que por ejemplo, veo contenido de influencers, que se me hace bien irresponsable, que influencers fitness, y dicen, es que, es que tú estás gordo, y estás deprimido, porque no le echas ganas, y eso es como que digo, güey, pues, hay gente que no es de hecho y le ganas, hay gente que trae un pedo mental químico, que sí realmente ocupa eso, sí, no, o sea, claro, pero definitivamente sí ayuda, o sea, sí ayuda, es un granito pequeñito, si quieres verlo así, que puede ayudar en general a tu vida, te digo, no nada más estéticamente, no nada más en cuanto a la movilidad, también acá ayuda muchísimo, y, y pues te digo también, como que de repente veo influencers fitness, que, este vato, es que tú estás deprimido por tu culpa, porque tú no le quieres echar ganas, y digo, bueno, tampoco, o sea, no, no es así, mejor invítalos en buena onda, no, o sea, como que hace el approach de otra forma, eso, eso no está funcionando. Te voy a decir algo, cambias la vida de, lo digo, o sea, de gente, no nomás tú, o sea, cambias gente alrededor, gente que se ha querido meter, o que dudaba de meterse al gimnasio, tengo un amigo que ahorita acaba de dejar como unos 40 kilos, no digo que yo estaba, pero igual puedo enseñar fotos de antes, y, ay, y al rato todos salen a meter al gimnasio, y no, ya, pues esto, no, pero la gente, bueno, para mí es un gimnasio muy chingón, y, compa que bajó 40 kilos, nomás de verme, es como que, de decir, ay, qué chingón, tú pudiste, yo también, y obviamente él usó otros tipos de metodología, es lo que tú decías, ¿no? Él usó un tipo conductual, algo así, como fue como un terapeuta, y de ahí se dio cuenta que, pues, tenían que hacer un poco de ejercicio en su vida, y le funcionó. Yo, los problemas que voy son como los que te pasaron en pandemia, que, por ejemplo, te dio para abajo y te absorbieron los problemas, a ese tipo de cositas, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que no podíamos hacer ejercicio, y no había contacto con otra gente, entonces, pues, caíamos en el estar solos, ¿no? Y lo reflectivo muy cabrón. Sí, 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 la neta es que, sí, hay problemas que requieren tratamientos más serios, pero definitivamente te digo, yo a cualquier persona le recomiendo que vaya al gimnasio, al que sea, ¿eh? O sea, porque también, sí. No dejan apagar un tiro, esto no es promoción, es el que tú quieras ir. Fíjate, a veces me toca decirle a la gente, con tal de promover esto, o sea, el mejor gimnasio es el que te quede más cerca, siempre le digo, porque si me vas a poner de pretexto que es que está muy lejos, es que el tráfico, ve al que te quede cerca. Yo, fíjate que ahí tengo ahí como, no, no, es una opinión, ¿no? Adelante, Pero fíjate que yo iba a un gimnasio, que no es el nombre, pero bueno, este gimnasio es muy bueno porque abre todos los días, tiene muy buenos horarios también, pero quiero, quiero hacer hincapié en esto, creo que las relaciones son lo más importante para hacer negocio, o en cualquier ámbito que tú quieras. También, pero por ejemplo el otro gimnasio cobraba creo que 400 pesos, algo así, el mes y limitado todos los horarios, pero un gimnasio de 400 pesos, ¿qué gente va a ir? Pues sí, pues va a ir siempre todo. Sí, sí, sí. Yo tengo una característica que cuando la gente me conoce, pues ya sé que soy buena onda y todo, pero cuando no me ven, típico, ah, pinche mamón presumido, la chingada, se crea un chingo, cuando ni, es más, dice que hay gente que yo le, como que le hice cara y yo ni en cuenta, oye, ni en mi vida, oye, ¿por qué me hiciste esa cara? ni en mi vida te diste cara. A mí me ha pasado mucho, mucho, o sea, que porque yo me mato tatuados, que que te me quedas viendo, que yo soy del barrio tal, chingón, papá, papá, ningún problema. No me espanto porque pues gracias a Dios, pues ahí me defiendo, ¿no? Pero cuando me metí a este gimnasio, que es un mucho más caro, ¿no? Que casi pues hay que pagar 3 mil inscripción y chalala, chalala. He conocido puros amigos. Ok. Y yo ahí es donde voy y le digo a la gente, muévete a lugares donde haya gente que, donde hay y vas a tener. Es como cuando dicen, no, es que yo me junto con 5 borrachos y yo voy a ser el sexto que no, no, papá, tú vas a ser el sexto que vas a tomar. Sí. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver en el sistema donde te rodees, ¿no? De cómo te quieras convertir. Sí, 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 definitivamente. Esa frase que dijiste, o sea, de los 5 borrachos, tú te juntas con ellos, tú eres el sexto, o sea, y esto en cualquier ámbito va a ser así. Yo a veces le recomiendo, yo obviamente pues recomiendo este lugar, no, o sea, porque es bueno, o sea, este gimnasio es muy buen gimnasio y me dicen, pero es que es bien fresón, esto y lo otro. Es que, es que tú dices eso porque te freseas, porque vas a este gimnasio ya, ¿no? Y le digo, yo hago calistenia en el parque, o sea, o sea, yo hago, yo me pones una piedra y yo hago ejercicio. O sea, si me estás echando de fresón y porque por eso te hago esta recomendación, ni al caso, o sea, te estoy recomendando esto porque es un buen gimnasio. Pero ahora te digo, pues con tal de que hagan, pues vea el que quieras, pero la verdad es que sí es un buen gimnasio. Y eso es bien importante lo que dices tú de lo de fresón. La gente, mucha gente dice, ah, es que en mi caso el John se ofrece y que va. O sea, los mejores negocios y no te lo prometo. No he puesto ni un peso, ni un peso y he hecho negocio, los mejores negocios sin yo poner lana, nomás por la gente que conozco. Órale. Entonces creo que sí vale la pena y el secreto para mí fuera, o si le pudiera recomendar algo a la gente, es que vea donde hay y vas a agarrar. Ahí sabes cuántos podcast incluyéndote después, obviamente, pero es una cosa de admiración y porque me gusta tu plática, me gusta la persona que eres y lo que representas. Gracias. Pero cuántos podcast no ha agarrado? Los mejores podcast los ha agarrado en lugares donde hay. Entonces, pues sí le doy a la gente, a un tipo de la gente de que si quieres hacer un buen podcast o si quieres, no sé, un negocio, vete a comer a lugares caros, vete, vétete a un buen gimnasio, métete si vas a hacer, ya sea de box, de gym, aquí en este gym hay de todo, hay box, creo que sí y todo, pero métete donde lo que vayas a. Yo, por ejemplo, una vez por semana me voy a un lugar súper mega caro a comer y no te miento. O sea, no tengo ni por qué mentir a la gente. He hecho los mejores negocios ahí porque me encuentra fulano, me engano porque traes una relación y de ahí salen cosas grandiosas. Sí, 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 de verdad, totalmente de acuerdo. Entonces, pues te digo, o sea, no, pues sin hacer promoción ni nada por ya sea por el lado que lo quieras ver. O sea, ese es un gimnasio que vale la pena. O sea, sí, definitivamente sí. Pues hagan ejercicio. Ya saben, ahí este, ahí lo van a aparecer los logos. Hay más adelante para que le demos promoción. Pero te agradezco mucho por compartirlo mucho, lo poco, todo tu conocimiento. Van a salir muchas imágenes para que la gente vea que detrás de ese suéter de Navidad. ¿Sabes qué? Es un ejemplo. mucha gente. Perdón que te interrumpa. Mucha gente me dice, oye, yo no sabía que estabas mamado, me dice, o que estabas fuerte. Y yo digo, pues es que no, no tengo el, como que el afán de andar. Ay, mira, yo así, ¿no? Con camisas S cuando eres L, ¿no? Acá porque se marco. No, pues digo, yo voy, hago, hago lo que, lo que tengo que hacer. Lo que sabe que trae, trae, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, y yo te voy a poner ahí en el podcast las imágenes, pues como dijiste tú bien, o sea, la imagen es lo que representa y pues para que vean que tus palabras pesan. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, gracias por tu conocimiento y pues espero te haya gustado este primer podcast. Sí, no, no, gracias, yo encantado de la invitación, este, yo creo que de este tema pudiéramos hablar muchísimo, o sea, la verdad es que esto me apasiona, me gusta compartirlo y pues, pues muchísimas gracias, ¿no? Y vamos a darle difusión, de hecho, pues dependiendo, la gente nos haga preguntas, te podemos hacer después un preguntas y respuestas. Sí, 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 yo he encantado. La gente te va a decir después de esto, la gente va a empezar a decir, oye, yo quiero ir a ese gimnasio, ¿cuál es el gimnasio, no? Entonces, pues ya cualquier cosita, pues los dirijo contigo para que le aventamos una buena promoción. Claro que sí, y yo encantado, yo de esto de preguntas y respuestas, yo cuando gustes. Muchísimas gracias, nos vemos, gracias, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos, espero les haya gustado, con ustedes John Segura, espero les haya gustado este capítulo y hasta el siguiente. Nos vemos, bye.